¡Suscríbete al canal! 1. La muerte de Hiromi Ayakawa, conmocionó al medio del espectáculo porque ocurrió inesperada y trágicamente. A la espera de algunos días, la actriz compartía imágenes con emotivos mensajes. Estaba feliz por la llegada de su primera hija, Julieta. Lamentablemente, la actriz y cantante perdió a su bebé y falleció horas después tras sufrir una hemorragia interna. 2. Marilyn Monroe es una verdadera leyenda y su muerte es el elemento más controvertido de su historia. ¿Fue una sobredosis accidental de somníferos? ¿Se suicidó? ¿La mató la CIA para ocultar sus relaciones clandestinas con los hermanos Kennedy? Nadie lo sabe y es una tragedia que no se olvida desde 1962. 3. De niña actriz a estrella, Natalie Wood es una de las bellezas más memorables de Hollywood. Su muerte por ahogamiento, al caerse de su yate, en 1981, sigue rodeada de un aura de misterio ya que nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió esa trágica noche, sobre todo porque Natalie tenía mucho miedo al agua oscura. 4. El fulgor de Fanny Cano se apagó de repente en 1983, a sus 39 años, cuando se mató en un accidente aéreo en el aeropuerto de Barajas, en el mismo vuelo en que murió el escritor Jorge Ibargüen Goitia. Reina de la televisión mexicana, Fanny dejó huella con su belleza sin par y su talento histriónico. 5. Fue una verdadera princesa, pero el cuento de hadas de Grace Kelly no tuvo final feliz. Cambió Hollywood por Mónaco, tuvo tres hijos hermosos con el príncipe Rainiero y se mató a los 53 años en un accidente de carretera, en septiembre de 1982. Por años se dijo que la responsable fue su hija Estefanía, pero en 2010, se hicieron públicos los resultados de la autopsia que revelaron que sufrió un infarto al volante. 6. Considerada por muchos una de las bellezas más memorables de su tiempo, Sharon Tate, casada con el cineasta Roman Polanski, fue brutalmente asesinada por los seguidores de Charles Manson en su casa en el verano de 1969. Tenía ocho meses de embarazo y su carrera había empezado a despuntar con la cinta El Valle de las Muñecas. 7. Eximia diva de la escena, Rita Macedo trabajó con Luis Buñuel, Arturo Ripstein y Julio Bracho, entre otros grandes cineastas. Nunca se recuperó de la depresión causada por su traumático divorcio del escritor Carlos Fuentes y en 1993, después de despedirse de sus hijos, Julissa, Luis y Cecilia, se suicidó en su residencia de Ciudad de México. 8. Hermosa y carismática, Natasha Richardson se dedicó a la actuación desde muy joven, siendo hija de un director ganador del Oscar, Tony Richardson, y la formidable Vanessa Redgrave. 9. Murió en 2009 a consecuencia de un estúpido accidente de esquí, dejando dos hijos de su matrimonio con un inconsolable Liam Neeson. 9. La tragedia de Miroslava Stern, que se suicidó en 1955, presuntamente por despecho al enterarse de que su amante, el torero Luis Miguel Dominguín se había casado con Lucía Bosé, causó un escándalo a nivel internacional, ya que la joven actriz de origen checo estaba despuntando para convertirse en una gran estrella. 10. María Montés, la estrella de Hollywood nacida en República Dominicana, murió repentinamente en 1951, al sufrir un ataque al corazón mientras se daba un baño y su viudo, Jim Pierre Aumont, no lo supo hasta que notó que llevaba mucho tiempo sin salir, encontrándola ahogada en la tina. 11. La inolvidable chorreada de la época de oro del cine mexicano, Blanca Estela Pavón, murió a los 33 años en 1949 en un accidente aéreo, dejando un profundo dolor a sus allegados e inconclusa la trilogía de Nosotros los Pobres con Pedro Infante, que tendría el mismo trágico fin que ella años después. 12. Considerada una de las comediantes más consumadas de su tiempo, más simpática que Goldie Aumont y Schumer, Carol Lombard estaba casada con el astro Clark Gable, cuando en 1942, recabando fondos para el ejército estadounidense que entraba a la guerra, emprendió un viaje en avioneta que perdió altura y se estrelló sin dejar sobrevivientes. 13. Estrella de Hollywood y madre de la actriz Mariska Argitay, de la ley y el orden, Heine Mansfield causaba sensación por su despampanante anatomía. Sin embargo, su carrera se truncó abruptamente en 1967, cuando, al ir conduciendo un Cadillac convertible, perdió el control en la autopista y murió decapitada. 14. La historia de Capucine, nacida Germaine Lefebvre, es muy triste. Pese a ser una de las modelos más famosas de la primera mitad del siglo XX y de haber triunfado en Hollywood con filmes como La Pantera Rosa, nunca pudo con sus problemas emocionales, derivados de no aceptar nunca su sexualidad y en 1990, a los 62 años y aún muy bella, acabó con su vida arrojándose de la azotea de su apartamento de lujo en París. 15. Famosa por su belleza, y por haber sido conejita del Playboy, Dorothy Stratton, que era el lanzamiento estelar del director Peter Bogdanovich en una película con Audrey Hepburn, murió en 1980 antes de alcanzar la fama, cuando su marido celoso la mató a golpes con un bate de béisbol, antes de suicidarse él. 16. La hermosa Francoise Dorleac, hermana de Caterine de Neuve, tenía su propia y rutilante carrera como actriz en Francia, dirigida por maestros como Jacques Demi, Francois Truffaut, o Polanski, y estaba por internacionalizarse, cuando se mató en un brutal accidente de carretera en 1966, quedando su cadáver calcinado e irreconocible. 17. Refinada y de la más alta alcurnia, Eddie Sedgwick fue la primera y más deslumbrante de las superestrellas creadas literalmente por Andy Warhol, en su estudio neoyorquino. Su romance secreto con Bob Dylan causó una ruptura con el padre del arte pop y se desterró de sus dominios. 17. Politoxicómana y con problemas emocionales, Eddie murió de una sobredosis a los 28 años en 1971. A su funeral, Andy no mandó flores. 18. Lupe Vélez, la escupefuego, fue una gran estrella mexicana que tuvo un éxito apoteósico en el Hollywood de los años 40. Era tan extrema y de carácter tan volátil, que en un arrebato de celos, se quitó la vida tomándose un frasco de pastillas con vodka. Las malas lenguas dicen que su cadáver fue encontrado en el baño, con la cabeza metida en el retrete. 19. La prematura e insólita muerte de Mariana Levy en 2005, a los 38 años de edad, conmocionó al mundo del espectáculo y dio pie a una escabrosa historia de reclamos entre su familia y el padre de sus hijos pequeños. 20. Lo más impactante fue que la bella actriz murió a consecuencia de un infarto causado por el terror de creer que iba a ser asaltada durante un embopellamiento en Ciudad de México y en presencia de sus hijos. 20. La actriz austríaca Romy Schneider, es de esas bellezas que resultan inolvidables, y su triste historia contribuye a hacerla mitológica. 1. Primero, a Lendelon le rompió el corazón, y después la muerte de su hijo Daniel le rompió el espíritu. En 1982, Romy murió de una aparente sobredosis de barbitúricos, aunque su madre declaró que había muerto de tristeza. 21. Era una mujer ambiciosa y de notables atributos, que se levantó de la miseria a ser una millonaria por casarse con un rico petrolero de más de 80 años. 22. Sin embargo, su tragedia fue no saber cómo vivir la vida en paz, y una sobredosis la fulminó en Bahamas dejando una pequeña hija. 22. La hermosura de Ginseberg, la catapultó a la fama en Hollywood y Europa. Tuvo amoríos con personalidades como Clint Asuor, Jim Paul Belmondo y Carlos Fuentes, casado entonces con Rita Macedo, pero no pudo superar un colapso mental y se suicidó en París en 1979 a los 40 años de edad. 23. Mónica Espear fue Miss Venezuela en 2004, con 19 años de edad. Una década más tarde, la también actriz y modelo, fue asesinada junto con su marido, en un asalto en una carretera en Carabobo, Venezuela. Este macabro incidente fue presenciado por su pequeña hija y acaparó titulares internacionales por semanas. 24. Margaux Hemingway, fue la modelo mejor pagada del mundo en la década de los 70, pero cuando no logró descollar como actriz, cayó en el alcoholismo y la depresión y se suicidó como su famoso abuelo, Ernest, en 1996, a los 42 años de edad. Le sobrevive su famosa hermana, la actriz Mariel. 25. Las dos fueron las más grandes intérpretes de la música, y ambas tuvieron finales trágicos y brutales. A Selena Quintanilla la asesinó Yolanda Saldívar en 1995 y en 2012 Jenny Rivera se estrelló en un avión. Sin embargo, ambas dejaron un legado inolvidable para cientos de miles de fans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!